Música Bueno, pues con la entrada en vigor de la nueva normativa de ley de comunicaciones, en estos últimos dos meses nos han empezado a llegar muchas consultas sobre este tema, sobre todo porque esa ley que recoge muchísimos aspectos de telecomunicación recoge una novedad importante que afecta y ha afectado en estos últimos tres o cuatro meses a la mayoría de los usuarios de telecomunicaciones, aquellos usuarios consumidores que tienen contratos de telefonía móvil, de telefonía fija y de internet. ¿Por qué afecta? Pues porque resulta que esta ley, que entró en vigor el 30 de octubre, lo que ha hecho es darle un plazo a las empresas de telecomunicación para limitar el tiempo de contrato con un consumidor. Es decir, ya no se puede firmar ningún contrato más allá de 24 meses de duración, de dos años. Y obliga a todas las empresas a no firmar con un usuario más allá de dos años y de otra manera, pues también obliga al consumidor a que tenga que estar revisando cada dos años su contrato con telefonía y renovándola. Esto se ha hecho en principio para proteger un poco los intereses de los consumidores y también para no hacer que durante tanto tiempo existan contratos que nadie sabe cuándo se firmaron, qué condiciones tenían, un poco obligar a revisar cada dos años como máximo los contratos de terminales de telefonía móvil, de telefonía fija y de internet. ¿Esto en qué ha afectado? Pues claro, ha afectado en que a la mayoría de los usuarios a partir del 30 de octubre se ha dado un margen de unos días para finalizar y mandar nuevas condiciones de contrato a todo el mundo renovando e informando de ese límite de dos años, de 24 meses para contratar con cualquier operador de telefonía. Y además hay una cosa que también afecta al consumidor que es que como máximo ahora mismo se da un plazo para revisar esos contratos y poder volver a renovarlos de 30 días. O sea que esto va un poco en contraposición con esa normativa que existe ya de hace algunos años que obliga a las empresas, como mínimo en dos o tres días, a hacer una portabilidad. Aunque la mayoría de las empresas han dicho que no van a extender ese tiempo a 30 días pero sí que ahora existe una ley que le da margen a las compañías de telecomunicaciones para cuando tú pides una portabilidad a una empresa con unas condiciones a determinar y a negociar un poco esas condiciones hasta un máximo de 30 días desde que tú solicitas un cambio a una compañía. Hay otras muchas condiciones que cambian en esta nueva ley de telecomunicaciones que como he dicho entró en vigor el 30 de octubre pasado de 2022 pero estas son las dos más importantes, yo creo que las que más afectan a los consumidores porque han venido muchos clientes diciéndonos que le ha llegado una carta de la compañía suya de teléfono, de Vodafone, de Movistar, donde le cambiaban las condiciones, le finalizaba su periodo de contrato y se le enviaba un contrato nuevo para firmar con una serie de condiciones para aceptar o rechazar y la posibilidad de irte sin compromiso de permanencia. Esto ha ocurrido en estos últimos mes y medio o dos meses por esto precisamente, por la entrada en vigor de esta normativa. Entonces, muchos usuarios han venido a consultar porque han recibido de manera obligada para la empresa de telecomunicación esta carta diciendo que finalizaba su contrato por la aplicación de esta normativa y que había que firmar un contrato nuevo. Entonces, la mayoría de aquellos que tenían un contrato de larga duración, más allá de 24 meses, pues están ya para finalizarle o se les va a comunicar que se les ha finalizado y han tenido que firmar un contrato nuevo con la posibilidad de irse de la compañía que tenían sin pagar permanencia. Esto precisamente, la permanencia es lo que se ha querido también evitar con estos contratos tan a largo plazo que al final lo que se hacía era modificarlos unilateralmente por la empresa ofreciéndote telefónicamente un porcentaje de descuento o un terminal móvil. Y en la mayoría de los casos lo que ha venido ocurriendo muchas veces es que cuando tú te querías cambiar de compañía a otra compañía que te ofrecía mejores condiciones pensando que ya no tenías permanencia te das cuenta de que sí que te ofrecieron en su momento un descuento telefónicamente o un porcentaje a lo mejor más barato durante unos meses del contrato o un terminal móvil de regalo o un terminal móvil pagando un euro al mes durante un año y todo eso son, sin saberlo, renovaciones de contrato y nuevas condiciones, con lo cual siempre ha existido o en estos casos un periodo de permanencia que desconocíamos que teníamos. Es lo que le pasa a la mayoría de los usuarios. Entonces, visto cómo está el panorama ahora mismo yo recomendaría a aquellos usuarios que tengan dudas de lo que tienen firmado, que tengan dudas del periodo de permanencia que tienen, que vean interesante a lo mejor irse a otra compañía porque le ofrezca mejores condiciones, que contacten con su compañía y pidan una copia del contrato por escrito, del contrato que tienen, que le digan el periodo de permanencia que tienen por cumplir o que finaliza, porque con esta nueva entrada en vigor de esta normativa la mayoría de los contratos van a finalizar ya en breve y se van a dar nuevas condiciones. Tenemos la posibilidad ahora mismo de ver lo que tenemos porque no vamos a tener que pagar permanencia al irnos de la compañía que teníamos firmado contrato por más de dos años, porque con esta ley ya digo que obligan a darle por finalizado a aquellos que se alarguen ya a más de 24 meses y nos vamos a poder librar de pagar una permanencia o de pagar una penalización por irnos a otra compañía que nos interese más. Así que ahora es el momento de hacer esto, si tenemos interés, en irnos de la compañía que tenemos de telefonía, tanto móvil como fija o como un contrato de internet. En cualquiera de los casos vamos a tener posibilidades de irnos sin pagar permanencia con la entrada en vigor de esta nueva ley de telecomunicaciones. Contactar con vuestra compañía de teléfono, pedirle una copia del contrato que tenéis firmado y no se puede alargar ya más de 24 meses, con lo cual quizás, como digo, y es el momento de irse ahora mismo sin pagar penalización, porque a la mayoría de los usuarios lo que les llega es una carta diciéndole que con la entrada en vigor de esta normativa se da por finalizado el contrato y pueden continuar con la empresa con las mismas condiciones renovando un contrato nuevo de permanencia de máximo 24 meses o irse con la compañía que decida sin pagar ningún tipo de permanencia. Eso es lo que se os ha querido decir con esta carta, que la mayoría habría recibido un correo electrónico de la empresa de telecomunicaciones, donde se os informaba de este fin de plazo de permanencia y de la posibilidad de irse sin pagar ningún tipo de penalización. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy hemos tenido el último acto de la campaña de Navidad que, como saben, está desarrollándose desde principios del mes de diciembre y, bueno, aunque ya finalizó el plazo para poderse depositar las cartillas en las urnas, pero, bueno, después ha tenido lugar el sorteo la semana pasada y hoy, concretamente, esta misma mañana, se ha hecho entrega de los distintos premios tanto del sorteo como, que recordamos que son 39 premios, como del concurso de decoración navideña en establecimientos públicos, es decir, en locales comerciales, tanto de escaparates como de interior, y también de fachadas y de espacios públicos que han sido decorados con motivos navideños por parte de sus vecinos, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido, lógicamente, un momento de alegría y entrañable, ha sido un trabajo muy grato el de realizar esa entrega. Tenemos que darles la enhorabuena tanto a los premiados en el concurso de decoración navideña como a los premiados en ese sorteo. Todos tienen un gran mérito en la parte del concurso de decoración navideña, lógicamente, porque es un trabajo siempre tanto en los establecimientos comerciales y los establecimientos públicos como en el caso de los vecinos que deciden decorar su fachada para dar alegría y ambiente navideño en el municipio. Y los vecinos que se unen, colaboran y cooperan en un proyecto común que es el de decorar alguna plaza o algún rincón, algún espacio de nuestro municipio, eso lleva un mérito importante. Y en el caso de aquellos que han sido premiados en el sorteo, tanto de los bonos de compra como de la persona premiada por el lote de regalos, pues decir también que es un mérito importante y responder al objetivo de esa campaña que es el fomento del consumo de productos y servicios de empresas locales. ¿De acuerdo? Es el principal objetivo, además de, lógicamente, poner en valor a esas empresas y la tarea que durante todo el año, no solamente en Navidad, realizan esas empresas. Se han repartido en total en bonos de compra 8.500 euros más 2.000 euros que es lo que está valorado el lote de regalos que se ha compuesto por cada uno de los regalos que han aportado las empresas, las 58 empresas que participaban este año en la campaña de Navidad. La valoración por parte de la Asociación de Empresarios de la Cena es muy positiva tanto en el número de empresas participantes porque se ha incrementado desde los últimos años. Recordamos que estos años atrás se ha seguido desarrollando la campaña de Navidad aunque con menor participación porque en los momentos que se estaban viviendo resultaba más difícil que las empresas se animaran a participar. también se ha incrementado la participación de clientes es decir las urnas se han visto más llenas de esas cartillas que han ido depositando los clientes como anécdota pues por ejemplo decir que en el sorteo lógicamente se tenía preparada la urna grande donde se depositan las papeletas de las otras urnas más pequeñas que es la que suele estar en el ayuntamiento y con ella normalmente teníamos espacios suficientes para poder hacer toda la labor de remover las papeletas y de ir cogiendo y tuvimos que cambiarla precisamente porque no era posible de hecho no cabían todas las papeletas allí con lo cual para nosotros eso es una gran satisfacción y también tenemos que decir que se ha incrementado también la participación el número de participantes en los concursos de decoración tanto de empresas como de vecinos han participado más empresas que en otros años en el concurso de decoración navideña de empresas pero también son más los vecinos y los espacios públicos que se han presentado a concurso con lo cual bueno pues se ha crecido en todos los ámbitos y para nosotros eso es un como decimos es una gran satisfacción además de que por supuesto se ha recuperado la zona de ocio infantil con la colaboración de la empresa que ha instalado sus atracciones que asumía como decimos el descuento de un euro por cada vale que llevaban los niños para poderse los niños que se daban lógicamente en las empresas que participaban en esta campaña de Navidad con lo cual bueno pues con esta entrega nosotros hacemos ese balance muy muy positivo y les hablamos ahora de otra cuestión a modo de recordatorio porque ya les desgranábamos la semana pasada punto por punto estas ayudas se trata de las subvenciones para pymes comerciales en una convocatoria extraordinaria que está vinculada a los fondos Next Generation se publicó el día 31 de diciembre la convocatoria y ahí hasta el día 28 de febrero nosotros sí que es verdad que lo que recomendamos es que las empresas sobre todo las que no lo han no hayan entregado ya la solicitud que lo hagan cuanto antes porque una de las principales características de estas ayudas es que se adjudicarán por concurrencia no competitiva ¿qué quiere decir esto? que una vez visto y comprobado todas las empresas y todos los proyectos que cumplan los requisitos que se piden en esta convocatoria la adjudicación se hará por orden de llegada con lo cual es fundamental un dato importante es fecha y hora de entrega por eso solamente se pueden entregar por vía telemática porque en el registro de la vía telemática aparece la fecha y la hora ¿de acuerdo? vamos a resumir algunos datos por ejemplo que también no es habitual esto pero se concederá a quienes tengan derecho el 100% del presupuesto solicitado hasta un límite de 200.000 euros hay un límite por debajo es decir una cuantía mínima de 5.000 euros por proyecto no se pueden presentar o si se presentan no se van a conceder las ayudas a proyectos de menos de 5.000 euros ¿vale? lógicamente no se subvencionará el IVA y la forma de pago será anticipada la justificación es decir eso es muy interesante también porque las empresas a veces no tienen liquidez ni tienen crédito como para poder hacer frente al pago antes de recibir la subvención en este caso se recibirá la subvención antes y otra cuestión también importante los proyectos que pueden entrar que son de tipo pues digital de digitalización de la empresa y por otro lado también de eficiencia energética hay una lista de acciones que pueden entrar que quienes tengan más interés pueden consultar la convocatoria pero sí que importantísimo es que pueden entrar proyectos que se hayan desarrollado con efectos retroactivos es decir desde el día 9 de mayo del año 2022 ¿de acuerdo? si hay empresas que nos estén escuchando que hayan desarrollado pues alguna de las acciones como decimos han puesto en marcha una página web para comercio online o han digitalizado su sistema de gestión o han digitalizado han puesto cajones inteligentes en fin lo que es digitalización de un comercio o por otra parte han cambiado el portaje las ventanas la puerta de entrada por razones de eficiencia energética han cambiado la iluminación todo eso contando con la factura lógicamente preparan el expediente y lo entregan como decimos cuanto antes ¿de acuerdo? ¿qué empresas pueden optar? Empresas de comercio hay una larga lista de IAE que nosotros no vamos a leerles aquí porque les aburriríamos muchísimo pero es el anexo 1 de la convocatoria ahí vienen todos pues pueden entrar empresas como decimos comerciales empresas de comercio que tengan comercio como primera actividad como actividad principal eso es fundamental empresas que elaboran productos y después lo venden y tienen los dos IAE o los dos CENAE tienen que tener como actividad principal el comercio si no no les recomendamos ni que monten el expediente porque no entrarán ni siquiera a valorarse ¿de acuerdo? quedan por tanto excluidas creo que no me dejo nada así importante atrás animarles a que si no lo conocían pues presenten esas solicitudes a las empresas y bueno nosotros tenemos lógicamente a nuestra asociación Huelva Comercio ya asesorando y ya empezamos porque nuestros socios tienen desde el día 30 de diciembre tuvimos información previa y ya desde el día 30 estaban advertidos de que se les iba de que se iban a convocar esas ayudas por lo tanto pues mucho de ellos yo creo que prácticamente todos nuestros socios que estaban interesados en presentar solicitud la han presentado ya pero aún así como decimos pueden asesorarse bien a través del CADE bien a través de su gestoría pueden asesorarse la forma de entregarlo y lógicamente también pueden realizarle esa gestión en esos lugares ¿de acuerdo? por nuestra parte es todo volvemos dentro de una semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!